Buenos días a todos, bienvenidos a otro vídeo de fracciones. Hoy vamos a estar simplificando fracciones. Para simplificar fracciones lo que tenemos que hacer es dividir el numerador y el denominador entre el mismo número, hasta que no se pueda hacer eso. Primero vamos a empezar con 10 partido de 15, que para ello tenemos que dividirlo entre 5. 10 entre 5 se va a convertir en 2 y 15 entre 5 es 3. Esto no lo podemos reducir porque no lo podemos dividir entre el mismo número a los dos, así que se va a quedar así, 2 tercios. El siguiente podemos ver que los dos terminan en 0, entonces lo podemos dividir entre 10, lo dividimos los dos entre 10, y así nos queda 3 partido de 35. En este caso lo podemos seguir simplificando porque ya sabemos 7 más 5 sería 12, que es un múltiplo de 3, entonces lo vamos a dividir entre 3 y entre 3. Y esto nos dividiría 1 partido de 25. La última, vemos cuáles son múltiplos, en este caso, en este caso. Sería de 3, entre 3, entre 3, lo voy a dividir con la calculadora. 63, entre 3 sería 21, partido de 126 entre 3, que sería 42. Esto mismo lo podemos dividir entre 3 otra vez, 2 más 1 es 3, entre un múltiplo de 3, 4 más 2 es 6, que es un múltiplo de 3. 21 entre 3, que sería 7, y 42 entre 3, que sería 14. Ahora que tenemos un 7 y un 14, ahora lo podemos dividir entre 7. 7 entre 7 más 1, y 14 entre 7 más 2. Y aquí, al no poder dividirlo entre 2 números, se queda así. Ya es la fracción y reducible. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado y hayáis aprendido algo más, y muchas gracias por vernos.